Bueno, qué alegría estar tan bien acompañada con estos artistasos y bueno, cómo no, Felipe Campuzano, que yo lo admiro también y el dúo Arenal, que son realmente queridos por todo el mundo y que me alegra mucho de esta presentación, que ya Felipe me hablaban ellas en la tele ya me hicieron un poquito de presentación del nuevo disco pero ya estamos aquí, ya ha llegado el momento y de verdad te felicito por toda tu trayectoria y me da mucha alegría que se presente aquí en Marbella este disco tan esperado por todo el mundo Hombre, yo lo que le deseo tanto a Pedro como a Paco de que sea un verdadero éxito ese paso doble que me pidieron ellos que es Amy Marbella y que ha entrado y está entrando muy bien espero que se pueda oír muchísimo y para la eternidad Bueno, yo me imagino que no te habrá costado ningún trabajo componer ahí Marbella porque eres un enamorado de Marbella que lo sabemos Bueno, pues todo cuesta trabajo, me he tirado mucho tiempo pensando para que no cayera en el tópico como cualquier canción después realizarla pues lo he hecho en un momento pero pensar, bueno, Manuel de Falla se tiraba un mes y tenía que poner un fa sostenido, un fa natural quiere decirse que hay que pensar por donde empieza uno, por donde se le mete mano al toro y ha salido un paso doble muy redondo y muy bonito Claro que sí, pero no es en plan de regañina, no como, regañado, Amy Marbella No, no, ahí mi Marbella y va hablando y describiendo a Marbella porque si la música es bonita y pegadiza el texto es una maravilla, se aparta de los tópicos Realmente con la parte del dúo Arenal que bueno han compuesto también, han cantado tantas canciones a San Pedro, a Marbella, a Casares, bueno yo creo que a todos Ahora pronto estrenarán una sevillana que le he hecho también al dúo Arenal porque son dos excelentes amigos, son del pueblo, son dos personas muy humildes y campechanas como Felipe Campuzano y le he hecho precisamente una sevillana para quitar la saspereza y la rencilla que hay entre San Pedro y Marbella con una sevillana con un texto impresionante y una música pegadiza Bueno, ¿cómo se titula? ¿Podemos saber el título de esa sevillana? Pues no me acuerdo, porque tengo tantas cosas en la cabeza que no me acuerdo ahora el título pero ya está hecha Sí, pues la escucharemos pronto, ¿no? La escucharemos pronto, claro que sí Pues ya estáis invitados al programa en San Pedro para escuchar en primicia esta nueva sevillana Una sevillana en primicia que van a estrenar ellos porque están hechos para ellos y como te he dicho, para quitar ese sí y ese no que hay entre San Pedro y Marbella Es verdad, que muchos dicen que Marbella es la capital y San Pedro más el pueblo y no es cierto, ya con esta sevillana Bueno, la gente ya sabe tú cómo es Bueno, vamos a hablar un poco de tu arena Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal, Elena? Y ya tenemos ese disco que se presenta hoy aquí, La Casa de Bruno Pues muy contento, porque el maestro ha hecho un gran trabajo ahí lo ha hecho con mucho cariño hacia Marbella y hacia nosotros porque realmente nos consideramos, como él dice, sus amigos, ¿no? Y esa confianza que él deposita en nosotros para interpretar ese tema, nosotros se lo agradeceremos siempre Esta presentación se hace a lo grande, que no falta de nada aquí hoy Pues la verdad es que la COPE se ha volcado con esta celebración La verdad es que se lo agradecemos muchísimo Bueno, esto viene de tiempo, tú sabes que viene de tiempo Lo estamos preparando de tiempo, hasta que por final las cosas llegan Han llegado y la verdad es que, como decía Pedro, para nosotros es un lujo, un placer y un honor Tener un tema hecho para y por el Duarenar Y eso, pues la verdad, para nosotros no es fácil con este gran maestro como es Felipe Campuzano Que de alguna manera, pues hayamos tenido una química entre él y nosotros Y de hecho, pues ya está aquí esa química, ¿no? Ya se ha visto aquí Mucha gente, mucha gente en esta inauguración del disco Y aparte de mucha gente, esperemos que con estos eventos se vaya recobrando esa marbella perdida que teníamos Y que ahora debemos actualizarla como se actualiza internet Bueno, pues yo creo que están esperando presentar aquí a José Antonio Os dejo las manos de José Antonio Hasta luego, enhorabuena Gracias La foto, la foto A José Antonio ya con la cara Muchísimas gracias a todos los asistentes El definitivo, bueno, pues a toda la representación municipal A todos los amigos La verdad es que sin eso, pues sin toda nuestra presencia no sería lo mismo Tener aquí un maestro de los maestros como es Felipe Campuzano al piano Y que se haya tomado la molestia Sobre todo tener el privilegio de que nos considere sus amigos Y haga esas composiciones para nosotros Muchas gracias Felipe Ha sido un verdadero placer Muchísimas gracias Y bueno, pues este tema se escuchará en muchísimo sitio Lo vamos a intentar al menos Y bueno, pues este tema es el tema de la música Y bueno, pues este 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 tema de la música con sus penas por eso yo te canto a ti Jaime Marbella y entre palmas y alegría te llevo en el alma mía rinconcito de mi ser y con este paso doble Andalú y marinero te digo lo que te quiero Jaime Marbella Jaime Marbella yo siento como ella la alegría por eso yo te canto a ti Jaime Marbella siento melancolía con tus penas por eso yo te canto a ti Jaime Marbella y entre palmas y alegría te llevo en el alma mía rinconcito de mi ser y con este paso doble Andalú y marinero te digo lo que te quiero Jaime Marbella Jaime Marbella Eres la más hermosa de la rosa por eso yo te canto a ti Jaime Marbella y entre palmas y alegría por eso yo te canto a ti Jaime Marbella y entre palmas y alegría y entre palmas y alegría que llevo en el alma mía rinconcito de mi ser y con este paso doble Andalú y marinero te digo lo que te quiero te digo lo que te quiero Jaime Marbella Jaime Marbella y entre palmas y alegría te llevo en el alma mía rinconcito de mi ser y con este paso doble Andalú y marinero te digo lo que te quiero Jaime Marbella Jaime Marbella ¡Muchas gracias! Felipe el rector compositor muchísimas gracias va a llegar a saber que vamos a regalar un CDA a todo el mundo para que lo tengáis de recuerdo